Damos gracias a los que con Vive Digital, porque gracias a ellos nuestras mujeres se integran con las mujeres de las demás veredas para organizar sus campeonatos. Ahí saben cuándo les tocan, con quién les tocan y cómo van sus puntajes. Cuando viven actualizadas no van con tiempo a jugar, solamente llegan a la hora que les corresponde puntualmente a su obligación. Mantienen una vida activa jugando y conectadas a través de Facebook y las demás redes. El deporte les ayuda a mantener un estado físico, despejan su mente y les ayuda a mejorar el estado físico de ellas. Y también se distraen mucho porque todo el tiempo mantienen en la casa y tienen un sano esparcimiento juntas y se integran con las demás comunidades. Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.